Me llamo Roberto Carlos Acosta Coelho Si, no es broma, así me llamo Coelho Coelho ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida La Cherada, ¿cómo te dice? Mis amigos, no, la gente No, tú es Chero, Chero, Chero Roberto Robby Ay, calmante, Mirena Si, hay algo que sí lo acepto Y fue la de... Perdón, ni siquiera le puedo... Ey, mirá, no quiero discutir El macho Bueno, y decían que le gustaba el boxing A usted, compadre Mira, es una situación bien Y quiero aprovechar Porque realmente Bueno, vos saben de qué Entonces hay que vernos a Lucero Ay, ¿cómo sería entre los tres? Camaleónico Señoras y señores Estamos con un gran talento De verdad, muy querido En el país Y afuera, obviamente De nuestras fronteras Estamos hablando De un talento Que ha estado Entre tantas En Sabatón Viva la mañana Tonight Llévatelo Y por supuesto A todos A todos Señoras y señores Don Roberto Costa Gracias, gracias 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 Por la oportunidad Y sobre todo Por querer platicar Con este pechito Aquí estamos Aquí estamos Gracias a Dios Que comenzamos Con el show Sí, tenemos como tres horas Gracias, gracias producción ¿La cherala cómo te dice? Mis amigos No, la gente No, tus cheros Cheros, cheros Roberto No, la verdad es que tengo mis mejores amigos Bob O sea, Bob o Bobby No, Roberto Roberto Normalmente ¿Cómo te dice? ¿Qué no es todo? Robby Bueno, comenzamos Bueno, muy contentos Obviamente Este podcast Roberto Gracias por estar con nosotros De verdad Es un verdadero placer Estar con vos Y por supuesto Como lo de cajón Dele ¿Cuál es su nombre completo? Por ejemplo Me llamo Roberto Carlos Acosta Coelho Casado Sí, no es broma Coelho Coelho Es el nombre materno El apellido materno Perdón ¿De dónde viene el Coelho? Pues de aquí De Chinameca De acá por Soya No, de acá por Altavista No No, mi abuelo era Era hondureño Es O sea, falleció ya obviamente Por cuestión de edad De verdad Y todo Pero mi abuelo hondureño Y pues ahí Toda la ascendencia que viene Normalmente Pues un apellido portugués Que O sea, se radica en Brasil Después de la conquista Mi tío era el que venían En los barcos Y conquistaban Sí, conquistaron Entonces conquistaron Parte de Sudamérica Llegaron ¿Qué tal? ¿Cómo seamos? No, mi abuelo era hondureño Entonces De ahí viene el Coelho No sé La ascendencia de mi abuelo Si tuvieron que ver Con gente brasileña Y todo eso Porque viene de allá también Podría ser Oriundo Oriundo de San Salvador San Salvador San Salvador Nacido en el hospital Ex hospital de Antel ¿Por qué explicaron Si solo la jota Le hace falta? Por her ¿Y vos dónde sos, Oriundo? De Santa Ana Ah, por eso le vas a decir Por eso No, hombre Y porque siempre El santaneco Tiene que decir Facitos No tiene Puede tener Su propia identidad Es como que digo ahorita De San Salvador Ay, soy del Marte ¿Qué es eso? Soy de la Alianza No, hombre Como usted Santaneco Solo decir Soy de Santa Ana Sí, con eso De falsito Como que fuera El santaneco Ay, la sucursal De, no sé qué Bueno, bueno Mira, yo te voy a ser sincero Yo nunca soñé con estar en el medio Te voy a ser bien claro Y lo digo siempre Con respeto a la gente Que sueña estar con el radio Que sueña estar en televisión Que sueña estar en fotografía Bueno, yo he estado en la parte de televisión Y en radio Sobre todo en la televisión Radio he tenido la oportunidad En dos ocasiones Ha sido oportunidades O sea, tiempos cortos Pero la gente me reconoce Por el trayecto O por el paso por la televisión Nunca fue mi sueño Nunca quise Ay, yo pequeño, joven O en la universidad Y sueño estar en la tele Claro, y por eso estudio comunicaciones Exacto Sí hice muchos comerciales de televisión Hice Y la verdad que me metió Que me metió fue mi mamá ¿De Bambi? ¿Ah? ¿De Bambi? No, yo era ruto No, entonces, viendo Y me meto a hacer comerciales Pero entonces ¿Por qué fue que yo continúe? Bueno, primero por mi mamá Porque mira, hijo Mira, mi mamá Estuvieron Para ponerlos en contexto Mi papá era director de radio Mi papá era comunicólogo Mi papá fue una persona Que hace mucho tiempo Los años De la época de oro De la radio y televisión En El Salvador Así Entonces estuvo Pues un personaje muy reconocido Que le hacía Se llamaba Eugenio Acosta Pero hacía un personaje muy reconocido Que se llamaba Federico Chico Tren Yo lo entrevisté, por cierto Yo fui a una entrevista A la entrevista del papá de él ¡Qué lujo! Cuando estaba en el noticiero Sí, sí, sí Entonces hizo Todo ese ámbito Yo crecí en los escenarios En los teatros de El Salvador Haciendo muchas obras Mis padres Haciendo a mi mamá Muchos comerciales También haciendo teatro Haciendo radio Mi papá fue director de radio Siempre he estado en el rubro Siempre he estado Pero nunca me llamó la atención De cero O sea, nunca fue mi sueño Realmente ¿Qué quería hacer? Ajá, ahora la pregunta Yo sé, de chiquito Siempre estuve como cortando cabello Haciendo cosas ¡Ah, mentira! No, la verdad que Pues ¿Qué pasó? No, no, no No me lo imaginaba Pero No, la verdad que Yo nunca tuve una Como un ideal Hay mucha gente que dice ¿Cómo no vas a poder tener un ideal? Si uno debe tener alguna dirección Nunca lo estuve Estudié Empecé estudiando derecho Imagínate ¿En serio? Y me fue pero repando Entonces de ahí me fui Después empecé a estudiar Mercadeo Ahí me quedé Entonces fui bien esporádico En la universidad Que estudiaba un año Me salía seis meses De ahí porque me estudiaba otro año Y así fue Y creo que me tardé como siete años En sacar el Mercadeo Que al final Estuve Esto es una anécdota rápido Un paréntesis Terminé en una universidad Que la terminaron cerrando Porque vendía los títulos Entonces al final Mi título No vale No vale Mire, tiene que cruzar de nuevo Esa materia ¿Cómo te costó? No, espérate Es que mire Para que usted tenga el título Entonces tiene que cursar Estas once materias Esa es la otra universidad Alú pues les dije Pero bueno Volviendo al tema Mira, pero como Perdón ¿Pero cómo se llama la universidad? ¿Cómo se llamaba? No, no, no No me quiero meter No me quiero meter No me quiero meter Porque va a estar escuchando a alguien Saludos Saludos Para aquellos que les pase igual Saludos Pues sí Ah, pues bien Y nunca tuve ese sueño Cuando yo me voy Me caso Y de ahí me voy a vivir a Guatemala Estando en Guatemala Con un tiempo de estar allá ¿Hala vos? Me regreso al país Estando allá me despiden Del trabajo que estaba Del proyecto Antes de tiempo Me regreso a El Salvador Y venía sin empleo Entonces empiezo a trabajar Con mi ex suegro Que tiene una empresa De seguridad Y entonces empiezo a hacerle ahí Sus, sus, sus Roberto ¿Cómo te llamas? Roberto Todo le dije yo De ahí cuando quedó Y este padre Y mi hija ¿Qué estaba haciendo aquí? Pero no contaba Con que después Cuatro bichos No, mentira Estoy metiendo Andando en nuevo Roberto Cuatro Ah, pues viene Y mi mamá me decía Mira Roberto Bueno, mi mamá me decía Roberto Carlos Mira Roberto Carlos Me decía Están buscando un presentador En Viva la Mañana Yo, ¿qué es eso mami? Es un programa de televisión Yo no sabía que era Viva la Mañana Entonces Y casualmente en Guatemala Hay un programa que se llama Viva la Mañana Ah, ok Exactamente casi lo mismo La copia La copia No, o sea Viva la Mañana O Vive la Mañana Algo así se llama Vive la amanecer Vive la Vive la morning Para que no sean iguales La morning Y me dice Anda, deja el currículum Solo conocedores Yo Ay, qué loca No, hombre Mami, ¿qué voy a hacer ahí? Le decía No, anda Para hacerte el cuento corto Fui, hice el casting Y pues ahí Bendito Dios Entró un reality Donde supuestamente Entramos seis personas Para buscar el presentador Viva la Mañana Pero yo recuerdo Que te dieron una Ah, me dieron Yo tengo una fortuna Para que me den en la nuca Y comenzaste a hacer Lloras La llama se apagó No, hombre Yo lo Ah, bueno Dije yo O sea que en ese proceso En ese reality Me eliminan porque era votación Ajá De la gente Ok Entonces estaba otro ahí Que le metió más pisto Bueno, yo no le metí nada Ajá Ajá Y me eliminaron Y ya bueno Entonces lo volvieron a llamar La gente se manifestó Ajá Sí, es que algo que hay que Hay que aclarar y mencionar Que obviamente la gente Te quiere Gracias a Dios Un montón Un montón Y obviamente no es No es así nomás O sea, no es algo No es algo que muy fácil Te puedan querer Y mucho menos Tantas personas No solo en el país Sino que pues En todo el mundo Se podría decir Porque me imagino que recibís Mensajes de todas partes Sí, fíjate que sí Tengo muchos seguidores De diferentes lados Pero o sea Ha sido también por Cuestiones de viajes Lugares donde he viajado Entonces pongo un hashtag O pongo Así es Sí, hashtag I'm sorry I'm sorry Bendito Dios Bendito Dios Sí, bendito Dios Sí, bendito Dios Me ha ido muy bien Muy bien Mira, preguntas No sé Diga ¿Puede preguntar tu edad? 45 años 45 No, usted pregunte Si no, me voy loco Si no quiero responder Me voy loco ¿Verdad? Jamás Jamás Diga 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 Pregunte No es huevo Por ejemplo Otra también De repente Yo soy muy fan Tuyo Pero que de repente Sabes Ay, qué loca No sé si preguntar eso Por eso lo ponen Bolo a uno Primero Por eso le dan a uno De beber Primero Es que sabes Antes no tenías Muchos tatuajes Por ejemplo No, no, no ¿Cómo fue esa pila Que te aterró después Y de la nada Que te pulías En los brazos? Fíjate que Mi primer tatuaje Me lo hago Creo que tenía Como 20 años Y fue Acompañando Un chero mío Ey, mírame Me quiero hacer Y la había agarrado Me quiero hacer un tatuaje Me quiero hacer un tatuaje Bueno, me quiero Bueno, a verte el cuento corto Nos vamos a un estudio Que estaba acá A un centro comercial Llegamos Y estaba Ay, no sé Es que no sé A ver, grate Déme, hágame ese Y me lo hago aquí En el tobillo Del pie derecho Ok, la vida loca Me hizo una guirnalda Porque estaba En la época navideña Mamá, perdón Por mi vida En esa época Se habían puesto de moda Los famosos tatuajes De los tribales Ah, es cierto No sé qué te hacían En los brazos Entonces me hizo una Y parecía Se lo juro Yo te lo parecía Una con cara guirnalda Una vaina así Me lo puse en el tobillo Vaya, me le dije ¿Cuál es la onda? Vaya, pues Y se animó Y así Pero no me agarró Uno Y que el otro Después al tiempo Me hice uno En la espalda Después al tiempo Me hice otro En el brazo Ah, el bikini Después aquí En la ingles Y me agarra Aquel labio rojo Y me agarra Y de repente Cuando ya empieza Nace un hijo mío Me empiezo a hacer otro Empiezo a hacer otro Ahí hay un ascensor Que es mágico No, pero Pero sí Uno No es que sea así Que quiere el montón de hijos Pero sí La verdad que Emociona después Claro Ya eso Papá de varios bichos Ya los ves crecer Los ves ya desarrollarse Y pues No ha agarrado locura ¿Verdad? Como uno de tanta No, pues claro Pero Ha sido loco Lo que pasa es que Lo que vos haces a los 20 Te repercute a los 40 Y entonces Te voy a ver Y la reage Este ya va para allá También Pero sí Cuatro hijos Cuatro hijos Bellos Sanos Bendito Dios Está muy bien Y sobre todo Que son unos niños Muy amorosos Muy buenos Tremendos La verdad que son tremendos Son jodarras Y son tremendos Y son cosas serias Sacan las canas Como cualquier Hijos sanos Pero sobre todo Sanos Sanos Yo un consejo Que le digo A los que van a ser papás O los que son padres Haganos temprano Haganos temprano Pues sí Porque uno los aprovecha más Y sobre todo Que se parezca al abuelo A la tira Pero que vengan sanos Eso es lo que Te volvieras a casa de error Dete que no Dete que no Yo realmente Creo Estoy en una etapa En la cual Estoy bien así Estoy solo No tengo pareja Tuviste un problemita Un problemita Detallito Detallito que Va saliendo a flote Y va saliendo Los problemitas No La verdad que Bueno para terminar De decir Ya te entro en ese tema Si estoy solo Estoy tranquilo Estoy soltero No tengo pareja El whatsapp es Mi número es Y no No tengo pareja Pues completamente Pues tranquilo Con mis hijos Mi trabajo Mis cosas Te estas disfrutando Vos solo Yo siempre he sido Solo para conocedores Si usted entendió Si no pues Lo siento No si Bueno Y estoy tranquilo Pero si estuve En una situación Mero compleja Bastante complicada Bueno creo que Todo el mundo Se dio cuenta Es una situación Bien mediática No por Y decían que Le gustaba el boxing A usted compadre Mira es una situación Bien Que bueno Y quiero aprovechar Porque realmente Bueno Todos saben de que No todo Pero si muchas personas Saben de que Estuve en un proceso Proceso legal En el cual Se me pone una demanda Por maltrato físico Maltrato patrimonial Y muchas cosas Pero pues desde que Empezó toda esa situación De manera mediática Si fue bien complicado Si No por mi No por mi Por todo Familia Por todo Claro Afecta a familia A los amigos A la gente cercana Que estuvo conmigo Pero Desde un principio Lo que hice fue Someterme al proceso Como venir Y decir ok Desde un principio Le dije yo a la gente Llegué a la fiscalía Llegué al juzgado Bueno aquí estoy Que es lo que se tiene que hacer Si Como quien dice va Me someto a investigación No hay ningún problema Claro Entonces Gracias a Dios Con el tiempo Con el tiempo Porque digo gracias a Dios Porque las cosas No resultaron Siendo como se decía No se si me explico O sea Muchos hablo por ejemplo Mira Perdón si no lo censuran Pero yo normalmente En mi práctica No soy Si le soy sincero En mi intimidad Me refiero a mis amigos Grupo cercano Si soy de Obviamente Como casi como Tocque decir Tus malas palabras Y todo Pero yo Lo voy a matar No hombre Y para camionero Para camionero Era No hombre Fue rielazo Si huyera Soda No Y se me decía Y todavía mucha gente Me dice como El Perdón Lo censuran Si quieren El vereador Es que todo el mundo Así decía Porque así se había manejado Claro Pero quiero aclarar Y esto Se lo voy a decir De hecho se lo voy a decir Ya con Lo que yo voy a decir Es con autorización De un juzgado Porque yo sé Hasta donde Que es lo que puedo comentar Y que es lo que no Porque tampoco Nunca ha sido una situación En la cual yo he andado comentando Lo comento ahora Porque si tengo la autorización Yo creo que también Es momento Para que la gente Se vea Que la gente sepa Yo creo que eso está bien O sea que al final No solamente una versión Creo que al final Ya tienes también Toda la autoridad Como voy a mencionar Totalmente Para poder decir la realidad Entonces eso es mentira Eso es mentira Mira lo investigó Fiscalía Lo investigaron En el juzgado Hicieron Bueno es más Gracias Gracias por el comentario Si hubiera sido cierto Inmediatamente La ley Hace de que Te lleven preso No sé Que es lo que hacen O sea Te llaman Bartolino No sé Pero no Cuando sale No se pudo comprobar Es porque no existió Así es Si Hay algo que si lo acepto Y fue la de La de expresiones de violencia ¿Qué quiere decir esto? Perdón Ni siquiera le puedo matar Es el pip Es pip Ofender O bueno Tu pareja ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces si Eso si lo hice De lo cual yo se lo dije A la jueza A la persona Invocar el DM La verdad que pido disculpas Es algo que no tuve que haber hecho Y de verdad que se los aconsejo Se los aconsejo A hombre y mujer Si están en una situación de pareja Y ya se quieren ofender Sálgase Aléjese O solamente diga Mira Mira no quiero discutir Y Es que mira Con la cabeza fría Eso del tema Cuando una discusión Cuando está muy caliente Es mejor Prevenir y decir Mira Mejor Ya no Es que depende de la calentura La verdad que Mira A lo mejor es Claro Pero yo lo voy aprendiendo Lo aprendí Después de las circunstancias Entonces A mi me queda Yo para aclarar Y como te digo Para llegar a una conclusión Yo nunca Ejercí una violencia física Si es bueno Que lo aclarés Para que Aquellos Aquellos malos Personas O sea También el sentido Que hay muchas personas En redes sociales Y mal intencionadas Mal intencionadas Que en realidad No saben del caso Que solo se ponen ahí Solo por juzgar Así nomás Sin saber las cosas Como tal Como bien mencionaba O sea Está ante un juez Todo eso Lo que ha atravesado A veces yo pienso De que la justicia Es de mala De mala Porque se va Se va a favor De la mujer A veces sin pensar O sin darse cuenta O averiguar Que en realidad Como son las cosas Correcto Entonces vos Claro Te hubiera pasado Hubiera sido Una demanda O a X Y Están En la En la flagrancia Que vas Te vas al lado En todo lo que averiguan Y si sos un inocente Porque te vas a ir al lado ¿Entendés? Y el problema también Es todo el tema mediático Que lleva a eso Pero así funciona el sistema Lo que vas a decir Así es Pero en mi caso En mi caso Yo Yo sinceramente Puedo dar gracias De que El sistema Se tomó el tiempo De investigar Eso sí Y te voy a decir algo Y cuando yo llegué Y le dije Bueno aquí estoy A la disponibilidad Si hubiera sido cierto Mi historia feria distinta De hecho no estaría sentado Aquí con ustedes Se lo digo así Se lo digo así En Nicaragua como aquello Ajá Ah pues Así hubiera sido la situación Entonces Al final El problema fue La Lo mediático Sí Que Se manejó este tema Y Sí Y esto lo digo Claro Hay periódicos Digitales Que son muy mal Intencionados Y entonces Yo una vez Hasta hice Perdón Hice una historia Dije miren Si ustedes Quieren publicar algo No hagan el famoso Copy paste O sea sacan la información Hay una Ah vio esta publicación Lo agarran Y lo suben O sea No me pregunten No O sea pregunten Mira a mí No hay nada Que me ha marcado Y de manera Dura y complicada Esta parte mediática Que me hicieron ver Que me quisieron hacer ver Como el famoso Golpeador de mujeres Sí me imagino Me dicen misógenos Yo digo que la gente A veces dice palabras Que ni entiende Ni saben que son Ni saben que son No saben como te afecta Te puede afectar en tu trabajo Con tus hijos Con tu familia Con todo Te afecta por algo Bueno y me quedé sin empleo Yo me quedé sin empleo No solamente en la empresa Donde estaba Me quedé sin empleo Con las marcas que yo trabajaba Con las cosas que yo hacía Publicidad En el colegio A mis hijos Los tuve que sacar Un tiempo del colegio Porque bueno Entre tantas cosas Porque aquí el tiempo Si no nos vamos a terminar Vamos a perder el tiempo Hablando de esto Perdón que lo diga así Pero es algo que Realmente no tiene relevancia Pero lo bueno Quiere aclarado Se aclara Y se los digo aquí Así es Si quieren de verdad Hay que decir Ay que pajero este Roberto No Ahí está Fiscalía Ahí está el juzgado De especializado Para la protección De la mujer No me acuerdo el nombre Como es Donde pueden investigar Ahí está la sentencia Y donde dice A mí Simplemente Me atribuyen Los hechos de expresiones De violencia Que es Ofender a tu pareja En un momento de cólera Uno pues no piensa Y de repente Se le sale el lustre Que si me arrepiento Si Si No claro Me arrepiento Y lo que les decía Les doy el consejo Que no lo hago Y también Sobre todo Investigen O sea Yo eso Estar opinando Con calenturas Suas no calenturas ajenas Sin saber Aparte de eso Creo que los medios Como tal Te sirven para algo bueno Y también para algo malo Y en ese caso Que pues Se ocupó Para algo negativo En tu caso Sin saber Y ahora Que ya se ha demostrado Que todo lo que se te estaba diciendo Era falso Que habías cometido Era falso Que bueno Que también esos mismos medios Que estamos acá Que te digan esto pues O sea Que no es cierto Perdón Ustedes se toman el tiempo De hacerlo Pero los periódicos digitales Que me echaron reata Que me hablaron reata No fueron capaces Yo puse un comunicado Un escrito Autorizado por el juzgado Por la jueza De hecho Donde explico Que a mi lo único Que se me atribuye Es expresión de violencia Y vos crees que lo hicieron No No Simplemente se quedaron Con Ay Robertas así Robertas allá Bueno bueno Algo que le quiero decir Acabo la batería Pero mira Ya después de ese De ese Preámbulo Que se nos pusimos bien serio Porque bien bonito Estaba este volante Si no la verdad Y creo que también Vale la pena Vale la pena mencionarlo Vale la pena Para no perder la costumbre Salud Solo para conocedores Yo sé que como que Tenía otra relación Sí He tenido varios He tenido varios Unos balazos Y que más De qué Dejá contanos Así se llama cuando Así se le dice Cuando uno se le va Solo para conocedores Mi esposa Porque son cuatro bichos Ok no No Que le atribuían un niño No cállate No no digas eso No 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 Lo que pasa Lo que pasa No 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 cállese Cállese Ah bueno Ah no 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 Pero no Nada que ver Ah ok No nada que ver Yo no ahora Hasta ahí me quedo Usted quiere decirle a usted Porque no lo voy a decir Usted puede Cuaja o tú ya no cuaja De qué Bichos Fíjate No Espérate Lo voy a comentar yo Va a decirlo Fíjate que hay un chambre En redes sociales Como lo que estamos hablando Los chambres son buenos Chuladas Pero bellezas En Tik Tok De que al parecer Se le ha ido así como Falso 9 Ahí alguna criatura A mí Ajá No y de quién No no Ahí están hablando Ahí están hablando Ah no 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 Pero no 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 cállense No no Nada que ver No nada que ver No No yo tuve una relación Con ella Y tuvimos novios Y pues en su momento Se termina la relación Y hasta ahí terminó Nada La pregunta del millón ¿Usted cuaja o no cuaja? No no Te voy a aclarar Vamos a aclarar Porque Ya no se puede Ya tengo la gente Ya estos pechitos Ya no cuaja Ya no puedan Estos pechitos Yo sí Ya no cuaja Mira pero dicen que duele No no duele Es una heridita así Mira Te estiran Ajá Pero bueno Rapito Sí rapito No dale dale Te cortan No hay problema de ustedes No no Entonces te dice ¿De qué metido? Es así cuando te Te estiran Y te comienzan a rejar Solo me dijo el doctor Que bárbaro Me dijo Calmate Te cortan Te cortan Te Miembro Ah el miembro Y te enrollan los tubitos De que van pedresperma Solo te dejan los del semen ¿Qué mamada? Ah pues A pues vos tenés probabilidades De tener hijos Sí Porque son Te iban parejos Eso era la cirugía vieja Ahora ya entiendo muchas cosas Me he probado Y no cuajo Matando el chicho tiempo No 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 Pero no 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 ese es chambre Es chambre Es igual No pero mira Entonces es chambrecito No o sea a mi me vieron Un megalodón Me dijeron No No chambre Chambre Nada que ver No no Es bueno aclarar Porque en realidad En redes Te mencionan Miren mejor pregunta en directo Y si puedo contesto Porque si no vamos a andar Vamos a armar los entendidos Pregúntense ¿Qué quieren saber? Que si era todo Porque la gente estaba diciendo Que era Vos te ibas a tener otro O sea a la fecha Hoy Hoy a la fecha Vaya sal El chambre Yo creo que Yo creo que No 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 Nada que ver No yo como te digo Toda esa relación Llega a su fin O sea Nada que ver O sea cada uno Si tranquilo Cada uno Cada uno en su rollo Cada uno en su mundo Ella pues obviamente Pues ante lo obvio Después decide tener otra pareja Y pues ahora Yo lo único que puedo decir es Mira como tata Que somos Lo que puedo decir es Es el mejor de los deseos Lo único que puedo decirle es Que no se Niño o niña Que venga sano Sana Que venga completito Que le vaya bien Que disfrute esa etapa Que disfrute esa etapa De la maternidad Que disfrute esa etapa De ser mamá ¿Me entiendes? Y es algo espectacular Qué bonito el mensaje De verdad No la verdad que La verdad es que Dar los buenos deseos Porque un niño no tiene la culpa Ni nada Ni la muerte Porque No Y tampoco fue No Súper bien Tranquilo Lo que pasa es que también había Había que mencionarlo Porque las redes Pero Pero Yo lo digo desde ya Yo lo digo desde ya Y el caso Es en el caso De Liz Nada que ver Tuvimos nuestro noviazgo Se terminó Porque Digamos un día Nos sentamos Ya no se puede Ya estuvo Y se acabó Si se acabó Y después ella Pues obviamente hoy Pues tiene Imagínate Bueno como digo Somos Volver a hacer tus relaciones Claro Sin hacer aquel drama Solo imagínate esa noticia Venir y decir Que va a ser mamá O sea Ese es otro rollo Como digo Los que somos papás Sabemos que significa eso Y sobre todo En el caso de ella Que es su primer hijo El proceso Es impresionante Es increíble Entonces No Que lo disfrute Que disfrute Todo ese proceso Día a día Y los mejores deseos Sobre todo La bendición de Dios Para que Para que Para que Para que Para que Que se ve Nazca sano Y Y muy bueno Y que le salga todo bien La verdad Pero si es chambre Chambre Nada que ver Y la gente De la gente Muy mal Lo hace Muy mal Intencional Ya Clarísimo Más claro Imposible Mira Pero salen voladitos En tele Siempre Como en la vida Natural Como en la vida Natural Y social Este pechito Todavía Tiene Agártan 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 ¿Cuál ha sido ¿Cuál ha sido Tu mejor etapa En tele? Que vos digas ¿O en qué momento Fue que te dijeron O vos sentís Mejor dicho Perdón Estoy en algo Hoy si ya Me reconocen Que yo soy Roberto A todo o nada Para mí ha sido El mejor proyecto Que he tenido ¿Cuánto duraste En todo o nada? El proyecto Duró cuatro años Y un par de meses Por ahí Pero para mí A todo o nada El programa en sí Me gustaba mucho El formato Me gustaba mucho ¿Y la obra también? La obra espectacular Y sobre todo El contacto Con la gente Ahí es donde yo Llego a aprender bien Y dimensionar Al público Al televidente A las personas En sí Las que llegaban A participar Muchísimas cosas ¿Vos echabas Tus rachascarrillos? Yo echaba La jodad La tiraban A matar O sea Echaba la jodad A Ritor ¿A qué le gustaba A la gente? Sí Todo lo mal Yo creo que eso Es lo que vos pensás Ah pues bien Y para mí A todo o nada Fue Híjole Es una etapa Que Muy difícilmente Se vuelva a repetir Yo creo que Podríamos hacer otra vez A todo o nada Y no creo que sería Lo mismo Mira Roberto Espectacular ¿Y vos? Radio no te llama Mucho la atención ¿Cómo no? ¿Qué onda? ¿Cómo no? Fíjate que Yo hice radio Primero Me acuerdo En la Vox En la Vox Estuve en la radio Ahí en la Vox Es donde yo Primera vez que hice radio De ahí por No me acuerdo Si fue por un programa O por otro trabajo Fue que dejé de estar En la Vox De ahí hago Un pasón Por la radio De Canal 21 Estuve un par De meses De ahí Cambio De trabajo También Y de ahí Hasta ahí Eso estuve Pero si me gusta La radio Me gustaría hacer radio Si porque Otro nivel Pues Si La gente que más Necesitamos boquitas La gente que más De radio Ah perdón Díganme Díganme Anuncia Nosotros Discutándose Por favor Hacelo Me huelearon la cerveza Recuerde Usted puede estar con nosotros Disfrute su Miller Live Disfrute su Regia 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 Claro que si Tenemos buenos churros Por supuesto Miren esto Esperate No lo sirvas ¿Por qué no estás viendo? Estoy desde temprano Tenían este plato ya medio servido Y aquí Por eso es que nadie se los come Porque están todos tuyidos Ya Oh Tengan vergüenza Oh rayos Se estaban esperando La señora nos ofreció chicharrones Aquí pura casaca Producción 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 Y mi peña Producción Esa es la producción Queremos mucho Mira este me está quitando Este traguito Mira Es que 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 Hace escondido Este es de Roberto Este es de Roberto De Ro Dele 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 Continúan las preguntas Ya se me olvidó Y menos mal que tenía una guía Mira No Hombre increíble Increíble No pero la verdad que Que si ¿Usted cómo está? ¿Usted está bien? Contento Contentos Salucita Como no Como no Que sabes Yo siento que la cerveza Es mucho mejor Fría Pero no sé si Ya está como tibiona Lo que pasa es que Es un fondo Como 20 centavos Que Que se desperdicien Entonces no 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 Yo soy considerado con el señor Que nos está invitando Ahí Se va el suspiro Se mete en los zancudos Saludos a mi tía Que está en los Estados Unidos Ven a Arkansas Saludos a todos Están en Arkansas Y en Arkansas Oh Oh And 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 Yeah And And Yeah No Y lo digo Con propiedad Y gracias a Dios Estados Unidos He decidido Muchísimas veces Por placer Y o por A vaya A vaya Entonces Te encuentras allá En los eventos And And Roberto Y yo And Oh Oh Que pedo Y mire Y mire Me puedo tomar una foto Con usted Que no se va a decir Por aquí Vámonos And Oh Tía Tía Venga Venga Tía Aquí está Bien Pechito Roberto Yo Ok Ok Venga O sea Tienen esa maña Del Um Am Am Pero es el Es el Es el Realmente El El Latino El Latino Mira Latina 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 Allá El Mayor Sí Solo Por el Mayor California Parte de Arizona Y toda esa parte De Houston Hay mucha gente Y la mayoría Son mexicanos Sí Entonces el mexicano Es el que tiende A hablar así Y el salvadoreño Hondureño Guatemalteco Tenemos esa mala praxis No se le pega El 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 acento gringo Sino que se les Se les pega El mexicano Que es Con todo respeto A los mexicanos Son El mexicano Que habla así Entonces vos ves allá El salvadoreño Mira Que no se cuenta Y yo ¿Y ustedes dónde son? Ya Claro Las estoy viendo Con las fotos Aquí en el salvador La camiseta Y toda madre Mira Pero No se ustedes Pero en lo personal A mí no me gusta Que nos llamen O sea Los mismos salvadoreños En el exterior Guanacos Para mí Sería como más salvadoreño No No sé Pero guanacos Es como los chapines Nos dicen los cheros El chapín Nos dice El salvadoreño Nos dice cheros Pero guanaco Es muy salvadoreño No es una ofensa En sí Al menos así lo siento yo San Antonio del Monte Ufa Gracias producción Los churritos Hacen los Botajas Botajas Tenemos tacos de chicharrones Señores Eso Tu marca Puede ser aquí Puede ser Tu marca Chicharrón Chicharrón Con cebolla Como lo pidió Venga usted Y le sacamos el chicharrón ¿Cómo? Le damos el chicharrón Mira Pero nos quiero molestar Antes que Quieres en el baño A darle Así A darle Y se hace loco Mira Si no Yo creo que algo Algo tiene que ver ahí ¿Qué deporte te gusta vos? El fútbol Me encanta el fútbol ¿Con qué ibas en este mundial? Con Brasil Siempre Sí Es como les dije Es como les dije Que mi abuelo La conquista Ya En la ascendencia Ya viene ¿Por qué riego? ¿Vos crees que Te voy a decir algo Te voy a decir algo Aquí hay que pongamos Algo en contexto Dale Mira la diferencia Uno dice Ah los dos son morenos O sea no son morenos Sino que son como Trigueños Dice Sí Pero fíjate bien Mira 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 ese Mira ese moreno Como que fuera bronceado De patio ¿Me entiendes? Bronceado porque estaba Bronceado de patio Mira este es piel canela No esto es otro nivel No 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 has visto Y esto es su risa Por favor producción Pónganme unos corazones Aquí De ver Si tú me quieres Dame una sonrisa Es que yo te como Es que mira No sé No sé Es un bronceado de maratón O sea es un bronceado Así como De caminata De caminata Bronceado que me dejó El bronceado de caminar Todos los días No Mira esto Entonces no a Brasil A Brasil Me llega a Brasil Pues sí Pero perdí a Brasil Después No no Es que yo creo que al final A la gente que le va a Brasil Nunca le va a ir a Argentina Eso que quede muy claro Yo creo que al final El tema de Messi Está bien Bien justificado En cuanto a que Muchos piensan Que es un robo Y hay justificación En cuanto a videos Hay que ser penales Yo te voy a ser sincero No creo Mira pero vos que sos fan Del deporte Del deporte rey Siempre quisiste ser Algún jugador O sea quisiste estar ¿Te gustó alguien de ellos? A mí Me encantaba Paolo Maldini ¡Madre! Tan amaro No Mi futbolista favorito Es Ronaldo Nazario El como dicen El verdadero Ronaldo Para mí El mejor delantero Que he visto Y Zidane Hay muchos que me gustan Pues como me gustan Su fútbol Por ejemplo Iniesta era un espectáculo ¿Ronaldiño? No No si no Ronaldinho Otro mundo Jugadores diferentes Mira pero será de gay Decir Que vos querés comprar Los boxers Del Cristiano Ronaldo No 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 me preocupas Porque vos los has comprado Fíjate Ahí estás a dos pasos Ya de Un empujón Necesitas Solo hacer así Y ya Y ya Y te lo vas a poner Pero ¿Por qué? No hombre Nada que ver Nada que ver Pues tu vida Ahuevado de roja Hace lo que querrás Yo tengo que aprovechar Porque en la casa No tengo comida Mira por cierto Proyectos futuros ¿Qué tal? Si estamos preparando Hay algo ahí Con una sorpresita Televisiva Muy buena Ah vaya Ah obvio pajarito Este pechito No pero gracias a Dios No es que mira También las cosas Las cosas como son Roberto El trabajo Y el carisma Como que vos tenés No es fácil O sea Es un También es Aparte del trabajo Del trabajo que tú has realizado Es ese don De poder transmitirlo en cámaras Que no es lo mismo Por ejemplo La gente que trabaja en radio Poder transmitir Ese carisma Es otra onda Así como vos lo haces en televisión Poder transmitir ese carisma Y que la gente también Conozca un poco de vos Y diga No me quedes demasiado bien Al punto que te han defendido Y te defienden a la fecha De todas las circunstancias Que te han pasado lastimosamente Sin saber la verdad Es correcto Pero ellos Siempre están apoyándote a vos Sin saber la verdad Ahora que ya saben la verdad Pues con mucha más razón Pero traje pues Traje pues No mira Yo como lo he dicho Y lo estamos platicando temprano Algo muy importante Y ese es un consejo Para la gente que está en el medio Radio, televisión O periodismo Lo que sea Cuando vos entras En la idiosincrasia De las personas ¿Qué quiere decir eso? Cuando entras prácticamente Al gusto ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que necesita La gente ver o escuchar? No necesariamente Les vas a mentir Sino que ¿Qué producto le vas a dar? Y te pones en el lugar De las personas Todo va a cambiar Y se me va a hacer más fácil Yo entendí mucho eso ¿Por qué? Porque pues Te voy a ser sincero Toda la escuela Mi mamá y mi papá No fueron las personas Que se sentaron conmigo Porque lamentablemente Mis papás fallecieron Cuando empiezo ya A despegar En la parte televisiva Entonces Ah, lo siento No, tranquilo Dios está en mejor vida Y yo creo que llegó su momento Y yo creo que cumplieron su ciclo Que así como todos Vamos a cumplir nuestro ciclo de vida Y realmente Algo que te quiero comentar Un paréntesis Sí No sé, mencionaste hace poco De cerca de la infancia Para mí Una de las mejores etapas Que he tenido en mi vida Yo le quiero agradecer Y siempre lo digo Mi mamá Mi papá Y el que me conoce Lo sabe Me dan una gran infancia Tuve una gran oportunidad De tener unos grandes padres Siempre bajo las posibilidades De ellos La suerte O sea, es algo impresionante Lo que yo viví con ellos No eran perfectos Como ningún ser humano Es perfecto Pero Yo destaco Las personas que eran ellos Y tuve una infancia impresionante Una juventud muy buena Y gracias a Dios Tuvimos una gran relación Entonces Volviendo a lo otro Que ya me olvido Que es lo que les estaba diciendo Detalles Detallitos Pero sí Pero sí Entrar a la A la mente de la gente Que es lo que quieren ver Que es lo que quieren escuchar Y si te sale Lo haces Yo tengo muchos referentes televisivos Eso te iba a preguntar Fíjate Yo tengo que a nivel nacional Por ejemplo Yo siempre he mirado Por ejemplo A Daniel A Daniel Ruc Al gordo Max Al gordo yo lo miré tanto De verdad Mucha gente lo miraba A mí la La Luciana Por ejemplo Para mí es Lo digo con cariño Y con respeto A todos los que trabajamos En televisión Para mí es la mamá Y el papá de todos Lo digo así Claro Y Willy Maldonado Eso te iba a hacer yo Don Willy Si es Es otro líder Igual que todo lo que estás mencionando Con él 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 Y haces cara Sí, por favor De marcado Con que se ha aflido ¿Desde cuánto? ¿Por qué tan caro? No A mí no me importa No me importa el dinero No me importa el dinero Porque no lo tengo ¿Qué estábamos preguntando? ¿De fútbol? ¿De fútbol? No A mí Brasil siempre me ha llegado Yo tuve la oportunidad De ir al Mundial de Rusia Y Ah, es cierto Las aficiones De hecho la afición Que vos decís Hay que creído Que esto y lo otro Es el brasileño ¿Sabes? Ah, de verdad El brasileño es bien creído ¿Bien elevado? ¿Sabes por el equipo? Sí Porque somos los cinco veces Ah, somos el top No sé qué Somos el papá Y todo Como personas son muy buenas Son muy buenas personas No, digo que es mala gente O sea, son jodarias Fiesteros y toda la madre Pero sí son mero Mero creídos Mero creídos Ajá No, y En las fiestas Y todo el desmadre Sí son mero así Elevaditos Mira, y las Las rusas Espectaculares, papá Mira, pero es cierto De que en teoría Están O sea, les gustan mucho Los latinos Por el tema De nuestra sangre Caliente ¿Vos serías un éxito? Hubo algún tipo de Encuentro cercano El tercer tipo No Seguro, seguro No Dale Era un hombre enamorado Entonces estaba enamorado Bueno Salucita Digo yo No, sí, sí, sí Está bien Vámonos Úsele, campeón Aprovecho Gracias, gracias Gracias, producción Creo que no lo hayan probado Eso es lo que ustedes No, por favor Denle Sí, gracias ¿Les va a doler? ¿Les va a doler? ¿Les vamos a traer papel higiénico? Por lo menos Mira, pero Alguna vez ¿Vos ser de alguna comida Que digas No, eso lo voy a probar Y sé que me van a hacer Estragos En el estómago No, fíjate Que vos digas Ah, no, hombre ¿Lo probaste? Y decís Ah, no, papá ¿Me va a aflojar? Ajá ¿Pero de cuál? Por elito, por elito Ajá Espérate, ahí está No será Eh, creo que ¿Qué es lo que te hace daño? Ajá, ¿qué es lo que te hace daño? ¿Sos pedorro o no sos pedorro? Ah, pedorro, sí Pedorro, sí Ay, qué, no te tiras pedo No, claro No, pero no Tata Que está seguidito De hecho, un hijo mío salió igual que Tata Pedorro No Yo soy bien seguidito Pero yo creo que Scarlett No, no, no se tira pedoso Yo creo que no Ella tira No sé, aroma rosa ¿Quién es Scarlett? Scarlett Johansson No No No, de hecho ella no tiene esfínter No, ah, no, no, nada Ella es perfecta No, ella no tiene No, ella no tiene esfínter No, no, no No Mira Y no hace nada No hace nada Jamás Mira, y que será Ella come, ella come Y se le sale por los porros Y se le evapora O sea, ni eructo Ella es eructa Sino que solo por los porros Así Como un suspiro Brother Puedes hacerle golpe ahí mismo O sea, ahí no pasa nada Se le va a sacar para otro lado Solo por los porros Entonces Volviendo al tema No Con la luz apagada O la luz encendida ¿Te gustaba? Ah, me gusta ver Sí O la luz encendida Como Dejámoslo de paja A uno de hombre le gusta ver Sí, totalmente Señoritas ¿No te da cólera Que te digan Apagar la luz ¿La pena? ¿La pena? Entonces Eh, cuando quizás No tienes confianza Bueno, tienes confianza A tu pareja Y tu madre No, no, no Cuando no hay confianza Ya estás en el acto Por eso En el acto Quizás que no te tienes Tanta confianza Ay, me da pena O sea, es que Brother Tiene varias fotografías Mentales ahí Ay, si quieres Salgo en un impresor Y le voy a sacar Un repertorio Que no tienen idea, papá Bien interesante Uy, pajarito No es por nada Detalles Bien pongo Mi OnlyFans Y no mío Ah, no, mentira Mentira No, mentira Mira, pero OnlyFans Va que no hay No hay Hombre Que tengan OnlyFans Cebadoreños No sé No sé Es que lo que pasa Es que nosotros Tenemos El erróneo concepto Del OnlyFans El OnlyFans nace Medio Te puedo explicar Tampoco soy experto En eso Pero nace Como que Es una red social Para que vos mostres Tu parte Íntima Me refiero A tu vida Normal Personal En tu casa Te levantas Salís lavándote los dientes Haces fotos Videos De esa madre Y así es como Nace el OnlyFans Con el tiempo Se llena de contenido Para adultos Entonces No sé cuáles son Yo como no sé OnlyFans No tengo la red No tengo la cuenta No tengo una cuenta Una red social De eso No sé cuáles son Las leyes Hasta cuáles son Los límites Y todo esto Pero desde luego Permiten mucha 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 Ya te he metido ¿Cómo se llama La línea Donde vos Te he metido ¿En qué? ¿La línea? Hombre Donde vos Contactás A Tinder No ¿Sabes dónde estaba De moda eso? Ahí en el Mundial De Rusia Eso fue un éxito Ah, una locura Eso fue un éxito Ahí Toda la gente Y eso salió hasta En las noticias Toda la gente Se conectaba Por Tinder No sé dónde Los peruanos Que loco Una gran pelazo Pero un peruano Que haya agarrado Unas ruses Porque de plano ¿Sabes quiénes fueron Un éxito? ¿Quiénes? En el Mundial Los mexicanos Aparte la cantidad De mexicanos Que era enorme Increíble Yo vi mexicanos Tan feos Con respecto A los mexicanos No digo que Todos los mexicanos Igual que los salvadoreños Somos muchos los feos Los mexicanos Tan feos Con unas bichas Tan espectaculares Que no te puedes imaginar Hubo una que sí Me impresionó Porque así ves en el tunco Todo quemadito Luego Y una Monumento ¿Eh? Ah, no sé Mira Hubo una mujer Que sí Y dije No, me encantó Otro nivel Y sí Nos echamos un par de veces La platicada Porque coincidimos Con la parte ¿Es ruso? No, era eslovaca Y hablaba español Ah, qué lujo Porque eso Ellos Bien o mal Menosprecian el español Fíjate Pero O sea Es que hablo francés Italiano Y alemán Sí Hablemos italiano No, alemán Me gustaba ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué va a ser, bro? No No ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo estás? Ah, vaya ¿Dónde sos? ¿Qué te dijo? Con permiso Ahí voy yo Medio Ese es mi asiento Y ahí va uno Innamorado Me habló Me habló No, pero Praticamos un rato Ese es mi asiento El 5B Mira Porque la rusa Sí Es otro Otro nivel Sí Mira, pero Del OnlyFans En realidad Como eso Como algo Normal Por el final Ahora inclusive Hay personas Que reciben mucho dinero Por enseñar sus pies Por ejemplo Hay de todo Hay un fetiche Bien marcado En esa app Hay de todo Enseñar los pies Bueno, en Asia Dicen que por ejemplo Hay cuentas O venden en línea Supuestamente Personas que tienen Su ropa íntima Y te la mandan Por correo No sé qué O sea, te la usan Un día o dos días Y te la mandan Por correo O sea Mira, pero Obvio Mira, obvio Pero Hay de todo Es tan raro Porque por ejemplo Hace poco Hubo un galardón De TikTok Donde una TikTokers Salvadoreña Brother Por enseñar Medio Su gusto Su gusto Le dieron 30 mil dólares Solo por Por Es decir Ay Estoy enfermo O sea No sé No sé Al final Se dice que por ejemplo Ese trending Que fue el meme De los dinosaurios No sé si se fijaron Sí, sí, sí Ya estábamos hartos De los dinosaurios Obvio Pero el mensaje Es bueno O sea, básicamente Está dando a entender De que las profesiones Como tal Están quedando en el olvido Se están extinguiendo Porque ahora El tema de las redes sociales Como TikTok Por estar enseñando Un par de Un par de chiches De boobies Por bailar Una de las piernas Pielo Genera mucho más dinero Que la profesión Que te cuesta Añale Después Y aunque les parezca Increíble Hasta mi exesposa Cuando sale Todo ese rollo Mediático De que yo era El famoso Que le pones el pie otra vez El golpeador O verbiador de mujeres Simplemente me acerqué Y empecé Y yo Pero miren Yo no he hecho así Solo me pararon Me dijeron Todos ellos No tenés que darnos Explicaciones Sabemos quienes son Hasta mi exesposa Me lo dijo Mi exesposa Hasta sacó un comunicado Diciendo Porque salieron Diciendo Que hasta yo Le había golpeado A ella Y mi exesposa Hasta sacó Un comunicado Diciendo Donde eso Era mentira Para demostrar Hasta la fecha Todavía Ustedes Vos tenés una buena Relación Sí Yo me llevo Muy bien Con ella Se van de viaje Platican Todo O sea No es algo Si hubieras tenido Ese tipo de actitudes No creo que ella sea Para seguir En esta fecha No jamás No no Hay rumores también De que a saber Que si yo volví Con mi exesposa No quiero aclarar Llevo muy buena Relación con ella Nos llevamos muy bien Claro Le tengo un cariño Porque es la mamá De mis hijos Por supuesto Fue mi esposa Estuve 17 años Con ella 16, 17 años Con ella Pero de eso Allá Son una relación De pareja No No la tenemos Al final No Quizá que no le sabe Yo para mí es Yo sabe lo que le va poniendo Aún Y qué es lo que le va quitando Uno no sabe Con quién se va a caer Al final de todo Totalmente Es correcto Ya nos vienen a sacar De local Que ustedes no lo pagaron bien Mira Mira Pregunta Decime ¿Buscas pareja En su momento? No Estoy tranquilo Ay Es que yo iba gordo Señoras y señores Esto fue el podcast Gracias de verdad Roberto No ustedes Pajarito Te agradezco Te agradezco Gracias No hombre A ustedes Con gusto Ahorita ¿Qué tienen que hacer? Los invito a echarnos un par Juegue jugador Vámonos Perdón 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 Los llevo Echarnos un par Porque aquí El señor es el que paga El señor es el que paga Perfecto Gracias a todos Y nos escuchamos En una próxima Se cuidan Chao Merry Christmas Bye 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 Gracias. Gracias.